El cielo es azul Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti La nieve es blanca Y la tetera negra La calabaza naranja Y mi lengua rosa, rosa Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Mi manzana es roja El cielo es azul Azul La hierba es verde Y el sol amarillo Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Míralos en torno a ti La nieve es blanca Y la tetera negra La calabaza naranja Y mi lengua rosa, rosa Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Míralos en torno a ti